Mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde les mostraré algunas de las obras que se están realizando en León. Arrancamos aquí en la construcción del puente de Telles Cruces. Vamos a ver qué están haciendo mis carnales en la obra. ¡Jálense! Con 20 columnas son las que sirven como apoyo. Estamos avanzando muy bien. Estamos trabajando en zapatas, columnas. Estamos en misión con algunos cabezales. Cerca de 200 personas son las que diariamente trabajan 12 horas para completar esta obra. La mayor circulación va a estar por la parte de arriba, ¿no? Entonces eso le libera espacio en la parte del crucero propiamente y le va a dar más movilidad a la zona. Ya está, llegó mi compil pájaro con las aguas. ¡Pásenle, cargales, Inés! ¡Cárgales, calor! Mis hermanos, pues ya terminamos aquí. Vamos a lanzarnos al centro para el siguiente punto. ¡Acompáñenme! ¡Jefe, me echa right! ¡Vámonos! ¡Cierro! Mis hermanos, le caímos ahorita a la calle Juárez, un lugar que está lleno de comercio, de restaurantes, de hoteles, de vida. Vamos a buscar al responsable de aquí para que nos explique cómo va el proceso. ¡Vénganse! Cuéntenos, Inge, ¿cómo va esta obra de la calle Juárez? Pues mira, va bien. La obra está dividida en dos tramos. El tramo de Constitución a Calle Reforma y de Reforma a Belisario Domínguez. Andamos trabajándole bien machín para que quede pronto esta calle. Los servicios van a quedar nuevos. Tenemos que ser pacientes y vamos a ver después los resultados. Esto va a quedar muy bien. Se está considerando que tenga una mayor parte turística y peatonal. En este lugar también hay edificios históricos, bandita, como la Plaza de Gallos, el Hotel Barón, un montón de cosas. Uy, estas quesadillas de la Juárez. ¡Chulada! Mis hermanos, pues ya acabamos aquí. Vámonos a la Colonia Las Américas para ver un nuevo proyecto de vivienda. No, déjame acomodar el casco porque estoy bien cabezón. No me voy a quedar, güey. ¿Listo? Ahí está bien. Este proyecto es un proyecto que tenemos de vivienda vertical intraurbana. Son 56 departamentos. Podrán adquirir personas que no tengan prestaciones sociales, principalmente. Las familias empezarán a gozar de estos departamentos y tenemos coordinado y previamente planeado terminar y concluir los departamentos en enero del 2021. Va a ser nuestro regalo de reyes. Mis hermanos, pues hasta aquí esta edición de Infoleón. Aquí terminamos el video. Vamos a seguir aquí talachándole con mi compa, el Chucho. Vámonos, Chucho. Ya, ponte a trabajar. Vámonos, carnal. Sobre. Vámonos, carnal. Vámonos, carnal. CC por Antarctica Films Argentina